Hola, mi nombre es Rosiris Terán y estoy muy agradecida con Dios por haberme permitido participar de este concurso y ganarlo. Le doy gracias a él porque ha sido bueno conmigo. Y le comento, tengo qué proyectos, aunque voy a invertir, tengo varios proyectos de moditería. Uno de ellos es que estoy aprendiendo a hacer ropa interior, así que ese dinerito lo voy a invertir para comprar algunas cosas para realizar el curso de ropa interior que estoy realizando. Así que, ¡muchas gracias!